Las primeras 48 horas de requisa del internado judicial de San Antonio en la isla de Margarita arrojaron la existencia de 2.194 municiones, así como también cuatro granadas fragmentarias, entre otros armamentos. El resultado preliminar de la requisa, esta requisa continúa, un total de 22 armas de fuego. Hemos conseguido 1.749 cartuchos de 7.62x51, 174 cartuchos calibre 7.62x39, accesorios y partes de arma, y cuatro granadas fragmentarias. Que si la cantidad de armas es suficiente, bueno, ustedes la ven, pero yo sí no estoy conforme. Por eso, hasta que no se consiga lo que nosotros consideramos que puede ser lo que aquí había, nosotros vamos a implementar lo que se llama una callapa administrativa. Eso lo acordé ayer con los jueces. ¿Qué es la callapa administrativa? Aquí está el cronograma. Nosotros lo elaboramos y se lo pasamos al Poder Judicial para poder realizar la atención de los periodos de libertad en todo el territorio nacional, aquí están todos los penales. Pero, dada la circunstancia, ya la viceministra llega mañana, ella se va a instalar aquí el lunes, en sede del Poder Judicial. La viceministra se instala allí a revisar los expedientes y, bueno, ahí se atiende jurídicamente como se debe atender. Total que allí tampoco se va a registrar, y con esto, prioridad, que fueron desalojados de aquí, ningún retardo procesal. Yo no tengo prisa. A mí me interesa que se consigan las cosas que aquí estaban y que no quede nada, porque además este penal se tiene que recuperar y luego empieza un retorno bajo estrictas normas del régimen penitenciario. La ministra de los Servicios Penitenciarios manifestó su descontento ante lo encontrado y negó categóricamente que se haya registrado algún tipo de conflicto con el ingreso de los internos a los centros de reclusión. Desde el Estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noti Minuto. Nelmari Salazar, Noti Minuto.